Mediante rueda de prensa, el gerente de autoridad portuaria de Puerto Bolívar, el doctor Vicente Guzmán, informó sobre el proceso de la alianza pública-privada que lleva a efecto la entidad con la empresa Yilport Holding, de origen turco, a quienes fue entregada la adjudicación y posteriormente a esto la firma de convenio. Según Vicente Guzmán, gerente de autoridad portuaria de Puerto Bolívar, durante los cuatro primeros años, la empresa ofertante Yilport Holding entrega 230 millones de dólares como parte de la inversión que será de 750 millones. Nosotros ya hemos informado a la ciudadanía que con una suma de canon fijo y variable son 1.540 millones de dólares adicionales a los 750 millones de dólares que se va a pagar por inversión. Además, el costo de oportunidad de este proceso de concesión, que casi son a lo largo de la vida de los 50 años de este proceso, 1.540 millones de dólares en aportes al Estado y pago de impuesto a la renta. Estamos hablando de dos rubros sumamente importantes. Este proyecto que en los cuatro primeros años tiene un deserbonzo de 230 millones de dólares en su primera fase. Autoridad portuaria de Puerto Bolívar tiene ya establecido el plazo para firmar la alianza, que implica que la empresa Yilport Holding trabaja bajo concesión por 50 años, llevando efecto cinco fases de inversión. Interés público a nivel internacional, dentro del área de expansión o de expropiación o declaratoria de utilidad pública para que en las cinco fases se cumplan, porque hay muelles seis, hay inversión a tracaderos, es decir, hay equipamiento. Dentro del área de utilidad pública no vamos a afectar ni a comunidades, no vamos a afectar ni a conglomerados humanos, no vamos a afectar a ningún tipo de proyecto de interés social o que apoya la economía popular y solidaria. Es otro aspecto que se justificó. Otro tema es el derecho de propiedad o la cobertura e inclusión social. Nosotros estamos claros, estamos claros que es un proyecto de interés para la provincia, para el país y para la región. Además, sostuvo que el trabajo y sus trabajadores no serán afectados dentro de la institución, porque en el ámbito administrativo y operativo se seguirá manteniendo y la mayoría del recurso humano que está capacitado podrá beneficiarse del nuevo proyecto.